Gracias Sevilla Yo sé que no merezco más Pero si no te tengo aquí No sé vivir Quédate conmigo No te vayas perdóname Si no supe amarte amor No era mío el corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás no sale el sol Ya no hay recuerdos de ayer Solo las horas en tu piel Amándote Quédate conmigo No te vayas perdóname Si no supe amarte amor No era mío el corazón No era mío el corazón Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Si no supe amarte amor Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Si no estás no sale el sol Quédate conmigo Si no estás no sale el sol Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo